Hola, buenos días. Sí, bueno, estamos haciendo el puerta a puerta en el barrio Carolina, retomando lo que es el descacharrado. Así que, bueno, estamos informando a todos los vecinos puerta a puerta para que sepan qué sacar y el horario en el que va a pasar el camión. ¿Cuáles son los cacharros que deben sacar? Mira, en sí tienen que sacar todos los recipientes que puedan llegar a contener agua, ya sean botellas, tapas que tengan en el fondo, chatarras, baldes viejos, todo tipo de cacharro que pueda llegar a contener agua, ¿sí? Eso tienen que sacar y también lo que es chatarras, ya sean heladeras, cocinas, que tengan ahí en el fondo acumulada, pueden sacar. Sí, recalcamos a los vecinos, por favor, que no saquen colchones ni otro tipo de residuos, porque para eso está el camión de recolección que pasa los días habituales. Bueno, hoy el camión va a pasar a partir de las 14 hasta las 18, bueno, le pedimos a la gente que colabore y que saque los cacharros y la chatarra. Es importante estas políticas públicas, ¿no?, que va a beneficiar en lo que es, bueno, erradicar el dengue. Así es, sí, bueno, comentarle también a todos los ciudadanos que Palpalá se está manteniendo en un nivel muy bajo, ¿sí? No tenemos contagios de dengue, eso es lo bueno y queremos seguir así, por eso es la idea de seguir promocionando y asistiendo también a la familia que tenga chatarra para que la pueda sacar. ¿Ya tienen el cronograma para la semana que viene? Sí, ya lo tenemos, la semana que viene estaremos yendo a 18 de noviembre, así que, bueno, también estaremos haciendo un puerta a puerta como se está haciendo en los barrios que ya hicimos y por la tarde pasar el camión a recolectar todo lo que es residuos, vea, chatarras y cacharros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!